hola hola mis faranduleros bienvenidos a mi canal danji tv hoy te compartiremos un resumen de lo que va a suceder en el próximo capítulo de la telenovela pura sangre vemos a paulina y a lucía ir juntas en un carro y detenerse en una calle lucía pregunta por qué se detiene paulina contesta es una parada obligatoria tenemos que recoger unos papeles para poder viajar a australia y paulina se baja del carro para entrar a la casa de eusebio florencia llama a marco para informarle que lucía ya está con paulina marco le dice gracias florencia hay algo más que quisiera pedirle florencia expresa dígame marco le manifiesta por seguridad de la operación quisiera que usted estuviera a mi lado hasta que irene esté libre florencia exclama ya voy para allá eusebio le dice a paulina me imagino que usted se llevó a irene por alguna razón usted no es de la clase de mujeres que ayuda a las mujeres desvalidas paulina responde y mucho menos a esa loca eusebio expresa vamos al grano qué es lo que quiere paulina contesta es muy sencillo para usted necesito los documentos de identidad de regina castaño eusebio dice piensa resucitar a la mujer que mató a sus padres paulina responde yo no maté a mis padres eusebio expresa no claro le prendió candela a la casa para que se les quitar el frío paulina contesta sea lo que sea eso ya pasó eusebio dice sí y pasó gracias a que yo evite que usted fuera a parar a una correccional paulina exclama y bien caro que me la ha cobrado eusebio manifiesta por eso tuvo usted vida por eso yo evite que fuera carne de presidio o carne de prostíbulo no sé qué es lo que le debo paulina expresa lo único que le pido es que me devuelva los papeles esa es mi identidad eusebio le dice veo entonces que usted tiene ahora su propio plan esos papeles están en la caja fuerte no me cuesta ningún trabajo entregárselos paulina le dice usted me devuelve mis papeles y yo le devuelvo a irene lagos eusebio la mira se queda en silencio y después expresa en realidad con eduardo montenegro rodeando mi vida usted resulta poco necesario paulina pregunta eduardo montenegro eusebio expresa yo se lo advertí hace algún tiempo y usted no me hizo caso eduardo montenegro está vivo y paulina se sorprende eusebio dice esto hace que todo el tiempo se haya perdido en realidad estamos como al principio 17 años con usted en esa casa y no ha servido de nada aunque es posible que los próximos cinco minutos le sean de gran utilidad aquí está la miserable identidad de regina castaño ahora usted me dice dónde está irene y apenas la persona que yo mande la tenga de frente yo le entrego sus papeles de lo contrario esta máquina en 30 segundos acabará con su pasado paulina pregunta quién va a ir por irene eusebio dice eso qué importancia tiene para usted paulina exclama quiero saber a quién va a mandar a buscar a irene eusebio manifiesta si tanto le interesa yo le propongo un trato y paulina queda extrañada mis faranduleros hemos llegado al final de este vídeo si te gusta este tipo de contenidos no olvides regalarnos tu like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenidos los